Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de esta ocasión 7DS Grand Cross El video anterior tuvo pues, creo que va en aceptación, así que el día de hoy les voy a traer lo que viene siendo un equipo para poder farmear lo que viene siendo este juego O bueno, este juego no, este modo de juego en el que viene siendo la dificultad difícil ¿Por qué no más adelante? Bueno, porque si bien si podría ser farmeado, en realidad pierdes tiempo Y lo que quieres aquí es juntar rápido las moneditas estas, para poder comprar las doradas, sobre todo si eres alguien que apenas vas empezando y tal, ¿no? Que a ver, que hay varios equipos, sí, pero realmente no es que digas tú, guau Yo te voy a traer el equipo con el que yo farmeo, yo, 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 deimi, yo, ok, ok ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, voy a lo siguiente En la dificultad difícil es como que el más fácil de hacer, sin mencionar que recordemos que por pasiva estos final boss Reciben daño disminuido de lo que viene siendo bichos de luz y oscuridad, ok Ok, por aquí lo mencionaba O es en las dificultades más altas, la neta es que no sé El chiste es que, ahí se mira, aumenta el daño que, ah, aumenta qué Aumenta el daño que inflige el héroe a los héroes de luz y oscuridad, ok Me reinicié el Windows bien recién Y reduce el daño recibido de estos Eso quiere decir que lo que viene siendo Skagot El, 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 Mael Van, esto, Elizabeth y los dos Meliodas cae de oscuridad No infligen tanto daño como deberían Que pegan durísimo, sí, siguen pegan duro, pero no es como que lo más ideal Estás viendo en pantalla el equipo que yo te voy a ofrecer el día de hoy Eh, si bien puede que lo más difícil de conseguir de estos sea el Kyo Porque fue personaje de colaboración Ahorita vamos a dar una run con el personaje este Y otra sin él, ok ¿Los linkeos son importantes? Sí, no El único linkeo que te recomendaría que tuvieses es solo así De ahí en fuera los demás con tus mejores linkeos ¿Va? Va Ahora, ¿por qué este equipo si eres alguien nuevo en 7DS? Ok Más que nada por Lilias y los efectos adicionales Ok, ¿qué onda con Lilias? Vamos a ver un poco de ella Lilias tiene que por pasiva Eh, y tal Usa habilidades ofensivas O sea, cuando usa habilidades ofensivas a un objetivo Eh, y los a 7 catastrofes igual Aumenta el daño que inflinge un 10% O aumenta el daño No, miento, miento, miento Cuando golpea un objetivo Con ataques individuales Aumenta el daño infligido en relación a un 10% de la vida máxima de Lilias Ok Y también pasa lo mismo con los ataques en área Entonces viene pues esto bastante bien Nada más que en un 7% Y dirás Vida, sí Esta chica va con vida defensa ¿Ok? Te voy a enseñar el equipamiento rápidamente Esta chica va con vida defensa Y más importante Esto es al más 15% si es posible Para que sufres un poquito menos Ahí pues puedes ir sufriendo un poco más con lo demás ¿Va? Pero ahí estaríamos Ahora, si tienes la reliquia bien Sería ideal Pero si no también La reliquia ayuda un montón Pero pues Es la del La del Lo que viene siendo el El pájaro Ya tiene mucho rato este contenido Aún así Si batallas para pasártelo Puedes dejarlo en los comentarios Y te haría un video Para que pues Para hacerte una guía ¿No? Con personajes actuales Y no tan actuales Ok Pero bueno ¿Qué hace la reliquia de Lilias? Lo que hace es Comenta 10% Las estadísticas básicas de Lilias Por cada desventaja Sobre el enemigo Y esto se acumula Hasta 5 veces ¿Va? Ok De ahí en fuera El básico pega un montón Y en vez de nada Inundación Y la ulti Pues también pega un montón Y pone desventaja también Además va por eso Lilias ¿Ok? Ella va a hacer daño Pero no hace todo el daño De este equipo El otro personaje Que va a ser muy interesante De llevar es el Shin verde ¿Ok? Es el Shin normal ¿Por qué Shin normal? Más que nada Por 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 pasivas ¿Ok? ¿Por qué? Tienen la reliquia Que aumenta el daño Infligido Perdón A los héroes O enemigos Mejor dicho Que tengan desventajas ¿Ok? Entonces viene bastante bien La ulti de este chavo Mete una desventaja Que no hace gran cosa En PvP ni nada Pero ayuda A que tenga desventajas Y el básico Viene siendo esto Que tiene daño De punto débil Así que aumenta el daño Infligido Fíjate que mi Shin Está pocho en ataque Está pocho en clase De combate Si te fijas También el equipamiento No es la gran cosa Lo que tendría que tener Más mejorado es el ataque Y fíjate Está el 13 Y hasta el 11 ¿Ok? Entonces Eso sí Como son catástrofes Regalan muchas skins El Shin El Shin está full skins Del cuerpo Le faltan dos De las armas Y faltan dos Del pelo Realmente si vas a gastarle En skins a este bicho Para farmear Porque solo para eso sirve Nada más compra De las armas Yo no se tenía Lilias Pero regresamos rápidamente Esta sí está Full skins De cuerpo De arma Y de lo que viene siendo Complemento Y pues la relica Que da stats adicionales ¿Va? Vamos rápidamente Con lo que viene siendo Kyo Que esto es muy importante Para esta composición ¿Por qué dirás tú? Principalmente por Su pasiva ¿Ok? ¿Qué hace la pasiva? A comienzo del turno De los aliados Aplica dos efectos De llamas A los enemigos Y al ser dos enemigos Son cuatro efectos De llamas ¿Va? Entonces Pues ya estaría Cumpliéndose parte De la reliquia de Lilias Sin mencionar Que también El Por cada efecto De daño De llama aplicado Reduce el daño Que reciben los aliados ¿Ok? Y aparte El efecto de llamas Como tal También viene Pues bastante Bastante bien Por el hecho De que aumenta El daño Que reciben los enemigos Con cada efecto De llamas ¿Ok? Él tiene de básico Que pues mete daño De destrucción cooperativa Hace más daño Por cada desventaja De los enemigos La Esta habilidad Lo que provoca Es que aumenta 25% de daño Infligido por llamas Y viene bastante bien Y la reliquia Del propio Kyo Que lo que hace Es que al comienzo Del turno Aplica dos efectos De llamas adicionales Siendo un total En combate de seis Haciendo que la reliquia De lo que viene siendo Lilias Este ya a tope Viene también Bastante bien Pero Ahí está Es primera vuelta Con Kyo Y segunda vuelta Con otra catástrofe Otro personaje Que mete mucha desventaja ¿Ok? Ok Entonces Entonces ¿Qué más tenemos aquí? El equipamiento de Kyo Es ataque crítico Bueno En su momento Se lo hizo De ataque crítico Porque lo hizo Para farmear Y la armadura Es nomás Las skins Que regalaban En su momento No está Full skins Me ves cara De Wale ¿O qué? Así que ahí estaríamos Y por último Pero no menos importante El Celdris Fes ¿Ok? ¿Por qué Celdris Fes? Bueno Más que nada Por pasiva No más nos importa eso Aumenta las estadísticas De los aliados Por cada desventaja En el campo Así que tengan estos Los enemigos Y se acumula Hasta 8 veces Así que Pues para más vida Principalmente Para Lilias Y más ataque Para los otros 2 pibes Si tuviera su reliquia Bien Pero yo no la tengo Yo no he podido farmearme ¿Es el pollo o el lobo? Ah es el lobo O sea Tengo estos Pero me faltan estos Y estos Es que tragedia la mía Pero ahí está No No hay bronca realmente También ya puedo Hacerme medio medio el lobo Si también quieres guiar Pues adelante El que sí no he podido hacer Ni he tocado Es el bicho este Del Nihok Ok Entonces bueno Este va con vida defensa Y no tiene skins Básicamente tampoco Vida defensa De Zeldris Pero tampoco es perfecto Ok Tenerse en cuenta Si tienes más perfecto Y más gualeado Adelante Skins para Zeldris Nada Absolutamente nada Solo lo que dan Del personaje Ok Va Regresemos Este vato Es lo más sirve de cuarto Es para lo único que sirve Así que vamos a ver Fíjate que Te voy a decir Va a hacer la demostración En automático No va a hacer yo Nada de nada Y ahí estaríamos Que este equipo También podría rendir Lo probé Pero tarda un poquito más En lo que viene siendo La siguiente dificultad Creo que es extremo Así que bastante bien En infernal No lo he testeado Y en desafío Mucho menos En desafío Están bastante Los enemigos Así que Ya tengo guía De esto En desafío Por si te interesa Así que bueno Ahí estaríamos ¿Qué tenemos aquí? A Elizabeth y Meliodas Fíjate que lo que viene siendo Shin Y lo que viene siendo Kiyo están a nivel 90 Téngase en cuenta No estoy pidiendo Que estén a nivel 100 Porque ahí está Ahí el otro día Dark Sun Dijo que apenas va Para el nivel 90 Así que ahí estamos Bastante bien Este Es el de letal a Elizabeth Es la bronca de la IA Focusea mucho a Elizabeth Primero siempre Tal vez porque tenga Menos vida Menos defensa O algo así Pero ahí estaremos Lo que pegó Con el básico Y ahorita También tenemos Que shinen la pasiva Por cada habilidad Que utilice Esto Se va gastando Sus buffos de ataque Y cuando se desgasta Todo Le da un rank Para los aliados El rank up Es necesario No Pero si lo llegas a usar Por el RNG de cartas Vienen también Bastante, bastante bien Va Tienes en cuenta Ok No sé si va a ser rank up Creo que no Un efecto Y nada más Vas a tratar Ah no Miento No es que se gaste Los buffos de ataque Es que los acumula Cuando junta 3 Boom Rank up Si viene bien Si no también Aquí de segunda fase Ahí estaríamos Esto también De los buffos También aplica Con la ulti Ok Así que Esto va a priorizar La ulti Ya no lo enseñé Pero creo que Esto está en uno de 6 Esto creo que está Dos o tres de 6 Pero El shinen Pero de ahí en fuera No Ah bueno Se los dereteo Así que ahí estaríamos Shin hizo todo el trabajo O la mayoría del trabajo Pero es por lilias La lilias da mucho Mucha estadística Y mucha ayuda A las catástrofes Ok Estuvo fácil Con lo que viene siendo Esto Pero ahorita No te preocupes Tardé más explicando Que es lo que duró Te voy a mostrar El mismo equipo Nomás que en lugar de Kyo Otra cosa que mete Muchas desventajas Ok Habrías visto un pequeño corte Y no he cambiado A Kyo todavía Pero por qué ¿Qué podemos llevar En lugar de Kyo? Que Kyo ayuda mucho Por las desventajas Bueno En caso de que hayas Sumoniado un nuevo banner Podrías llevar a Ban Porque cada vez que un aliado Ataca Y también beneficia Aliados humanos Ok Y estos son humanos Estos dos de enfrente Al menos Cada vez que alguien Ataca Antes de atacar Aumenta las estadísticas O no aumenta las estadísticas Mete desventajas A los enemigos Ok Podría ser una alternativa Interesante Si quieres llevarlo A ver Pero otra alternativa Que tenemos De catástrofes Podría ser la propia Roxy normal Si bien No Da desventajas A la Kyo como tal Aumenta el daño Que inflige Por cada aliado Entonces aumentaría más El aumento De estadísticas ofensivas De ella Ok Ok No enseño el equipo De Mushoku Porque yo no tengo Al Este chavo El ¿Cómo se llamaba? Bueno El chavo de Mushoku Yo no lo tengo Ok En la collab No me salió Solo saqué A la Guilene Y pues la Eris Que regalaron Otro personaje Que puede ser interesante De propias catástrofes Es este Porque por pasiva Mete Dos desventajas A cada uno Puede ser interesante Y también tiene Golpes en área Esta versión de mono Ok Porque la otra versión Es nada más Sirle para el PvP Ok Tened eso en cuenta En poco más No habría mucha más Alternativa De lo que viene siendo Aliados Sobre todo Que tienen que ser humanos De preferencia Para que esto funcione Vamos a dar una vuelta rápida Con la Con la Roxy Para que veas Como funciona Y después Te voy a enseñar Una vuelta rápida Con Van Nada más Para ir viendo Sale Le voy a poner Este delinqueor No tiene muchas Super stats Pero Te voy a enseñar Como está Equipada la mono Y que skins Tiene Sale Y no tengo La reliquia de mono La reliquia de mono Creo que es De los lobos También Pero tampoco La tengo todavía Así que Equipo Apenas estoy Farmeándome El lobito Apenas Ok Ah me equivoco Y lo que viene siendo El archivo El archivo El archivo Lo que viene siendo De cuerpo Está full skin No sé por qué Esta no está Equipada Esto Tres Cuatro Esta se va Es que La otra mono Es un personaje Seasonal Así queda Skins de más Eso siempre me viene bien Cuatro skins De arma Me falta una Y cinco de cabeza Y ya estaríamos Ok Así que Bastante Bastante bien La llevo con la skin Predeterminada Y ya estaríamos Vamos rápido A la demostración Para enseñarte Una vuelta Con Van Que siento que Van Si bien No va a hacer Tanto daño Siento que Podría ser una alternativa También Considerando que Ahorita está En su banner Y que quizás Lo tengas Porque el diseño Está chido Y las habilidades También Pero bueno Vamos a ver Que pase Que sucede Y que acontece Con esto Ok Que tenemos El mismo bichito En la misma dificultad Ok Este video está Un poco Un pelín Más largo Pero Si te gusta Deja tu like Suscríbete Comparte Lo de siempre Ok Igual En automático Fíjate tú Que por pasiva La mono Va a meter 4 desventajas En total No No Ah Son inmunes Esas desventajas Ok Entonces La mono Queda descartada Por lo que La IA Como no hay desventajas Pone que Se pongan desventajas Ahí está La mono Se deleiteó a uno Oye Interesante esto Pero no creo Que se baje al melee Ni de chiste En efecto Faltaron desventajas Ok Entonces Si no hay Reducción De estadísticas Exacto No hay reducción De estadísticas Puede que El band Tampoco funcione Entonces Este equipo Está con un poquito En plan De mete desventajas Para que esto funcione Ok Ok No hay desventajas ¿Cuál va a poner primero? Las de Shin Vamos a ver si las de Shin Se aplican Si se aplican las de Shin Ok Creo que no se aplican Desventajas Relacionadas A la reducción De estadísticas Ok No me he leído La pasiva Pero Si no se aplicó Lo de Mono Que reduce La reducción De No Reducción De defensa Crítica Y de resistencia Crítica Esto Si no se aplica Eso Entonces No Ok Es bueno saberlo Pero que estamos Testeando Aquí Ahorita Una más De Shin Que quizás Se utilice Pues quizás No Depende De aquí Puede utilizar La IA Y había Rank Up No hay Rank Up Ok Vamos a ver Cómo está Pasado Esto Si esto Consume Orbes También se aplicaba Le pega Pero pues Le faltan Damages No Le faltan Desventajas A esto Ok Igual Igual Se debe Tío Pero que viene Siendo Kyo Es bastante Bueno para Este equipo Realmente Y cualquier Equipo De farme En general Porque repito Las llamas Lo que hacen Es aumentar El daño Infringido O bueno Aumenta El daño Recibido De los Enemigos El Tonta Ok Igual Fíjate Que a pesar De todo Se lo pasa Igual que Kyo O sea No Igual se siente Un poco Más tardado Pero se lo está Pasando Igual que El tío Elimina Las ventajas Pero no elimina Posturas Esto Nos va a meter Un counter Pero en esta Dificultad No hay bronca Con el counter Y ahí está El Rank Up Que repito No era necesario Pero igual Muy útil Igual Shin Mira como Carrea Es que Shin Para farme Repito Joyísima Verás otro Pequeño corte Y vamos a testearlo Con Van Y si no Ya estaría Concluyendo el video Muy bien Muy bien Ok Aquí estamos Ahora aquí anda Con este equipo Te voy a enseñar Rápidamente Al Van Para que tengas Referencia De como Este equipado Y todo La cosa El equipamiento Que tenemos Ataque Crítico Suyo Ok Pero tampoco Es un salto Perfecto Fíjate que Aquí tengo perdido Con cosas Con daño crítico Y se anota Realmente En tu WP Defensa Vida Vida O sea No es perfecto Va El Van Este acaba De salir Y No le he comprado Skins todavía Que ya le podría Comprar Si Pero no le he comprado Skins Tampoco he sacado La nueva que dieron Así que tenlo en cuenta Es un Van Humilde Ok Así que Regresemos Épicamente Vamos a la misma Demostración El mismo equipo Exactamente igual Nada más que vamos a testear Si Van O sea No debería poder funcionar Pero si funciona Está bueno Es un buen cambio Aparte de Kyo Pero bueno Pero pudiste ver No llevamos a Kyo Y tampoco es que Habrían tardado Demasiado En farmearse La primera parte Ok Aunque en teoría Si debería poderse poner Las desventajas De Van Si es que Las desventajas De lo que viene siendo La Brunilda De Bodas Que yo no tengo Pero si se la aplican Entonces las des Van Deberían poderse aplicar Pero recuerda Que Van Es de Luz Así que va a decir Recibir menos daño Tienes en cuenta también Ok Vamos a ver Que pasa Ok Van Aplica su desventaja Aplica su C2 Y golpe en Aurea En efecto No se le aplican Las desventajas De Van Y no creo que Francotirador Se le aplica tampoco En efecto Porque reduce Estadísticas Puchale Pero vamos a ver Cuanto tiempo Tardan Uh El Van No pega nada Sin su esa cosa Pobrecito Ah pues ahí estaría Este vendría siendo Todo por esta ocasión El equipo ideal Es Catástrofes Al menos para mi Con mi cuenta Y lo que yo tengo Que hay otros equipos Por ahí sí Pero por ejemplo Yo no tengo Al vato rojito De Mushuku No tengo Tampoco La Brunilda De Bodas Por ejemplo Para poder Hacer esto Más rápido El farmeo Y los bichitos Con los que se suele Farmear ahora Son Skagot El Mael El Meli Traidor Y por temas De esto Pues no se pueden Utilizar No hacen tanto daño Como uno quisiese Ok Entonces pues bueno Realmente Un poco triste El asunto Pero Que se le va a hacer El Van No va a hacer nada El pobrecito Es que el Van Está condicionado A su buffo especial O su debuffo especial A ver Si se lo baja Seguimos Y si no Aunque si se lo bajo Pero es que pobrecito Van Te juro que si sirve Pero bueno Ahí estaríamos Espero te haya divertido El video Te haya sido entretenido Y nos vemos otro día Guapos y guapas ¡Gracias!